Los fabulosos Cavilax fueron protagonistas este fin de semana en Palermo, ahí en Alcorta y Dorrego, de una gran convocatoria. 30.000 personas fueron a acompañar de un modo solidario y con música, por supuesto, a todo Comodoro Rivadavia. Fuerza Comodoro, estamos con ustedes, era la convocatoria y allí hubo muchísima gente que fue a disfrutar la música, pero que también llevó su colaboración. Se juntaron ropa para 760 familias, agua para 340 familias durante un mes, comida para 6 comedores escolares durante 3 meses, entre muchas colaboraciones. Los fabulosos Cavilax dieron un concierto después de que escucháramos a Visión, la banda de Astor, el hijo de Flavio, y Cállate Marc, la banda de Florian, el hijo de Vicentico. Ambos son músicos, se comen la escena, es como han revitalizado a los fabulosos Cavilax estos dos músicos presentes allí. Y fue una sucesión de grandes éxitos, de grandes canciones, de las de siempre, más las de la salvación de Solo y Juan. Realmente un show de primera para gente que, de primera, convocados allí, fueron con el corazón a abrazar a todos Comodoro Rivadavia. Estuvimos hablando allí con toda la gente responsable de este acontecimiento. Esta es una catástrofe un poco distinta porque, por un lado, Buenos Aires está como lejos y nosotros que miramos todo desde acá, y la verdad que va a ser una de las que más tiempo va a llevar la reconstrucción. Entonces, hoy, con los artistas y con este gesto de los camiones y la solidaridad, esta vez había que demostrar que seguimos pensando en ello. Llevamos ya tres semanas y decirle a Comodoro, decirle a todo el Valle de Chubut, salta, Tucumán, que seguimos estando y que nos queremos abrazar. La verdad, la pasamos increíble. La pasamos muy bien, fue muy lindo formar parte de todo esto. Y bueno, sí, como decís vos, por suerte Juan Carr tiene una iniciativa para estas cosas increíbles y logra encarar situaciones que a veces son tristes y difíciles de modos bastante lindos. Así que fue un placer enorme. Contame, ¿por qué viniste? Por el país, loco. Por los hermanos del sur. Para que, a dar una mano, poner una mano con el sur. Y bueno, hay rock. Para Comodoro, que está pasando un mal momento también. Y bueno, este evento que suma también para la ayuda y la solidaridad que tenemos los argentinos también. Nos gustan los caliax. Me parece que sumarse a colaborar con el que le necesita estaba bueno. ¿Cómo viene la ayuda? Bien, bien, muy bien. Mucho movimiento. ¿Qué es lo que están acá? ¿Qué parte están recogiendo? Con artículos de limpieza, lavandinas en el camión directo, aguas. Estamos con todo. Sonido, soy amigo. Con heredita, salvando todo lo vivo. ¿Quién hará esto por la mañana? En su casa, 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 en su casa.